El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde De su canal de televisión Y allí nos encontramos con muchos amigos Políticos, comunicadores, empresarios De todo tipo De manera que queremos felicitar a Miguel Medina Por esa Por ese gran encuentro De personas amigas En el día de ayer también Tuve la oportunidad de ir a Santiago A Santiago por el fallecimiento Del padre de Bérgica Suárez Señor Domingo Infante Suárez Falleció en el día de ayer Y entonces aprovecho esta oportunidad Para darle mi condolenza Aunque ya lo hice de manera personal A Bérgica Destacada periodista de Santiago Y también a su hija La empresaria Bruselas Lora y a todos los comunicadores de Santiago Ahí vi que el El colegio De periodistas de Santiago Presidido por el licenciado Juan Carlos Bisonó Tuvo una gran presencia En este acontecimiento Y mucha solidaridad De manera que ahí van Nuestras condolencias Por otra parte señores Yo quiero referirme Aunque ya lo han hecho Algunos de mis colegas Sobre este tema De la denuncia Que acaba de hacer El señor Manuel Crespo Quien es el delegado Ante la Junta Central Electoral Yo quiero comenzar Ese comentario Diciendo a Román Jaques El presidente de la Junta Que él tiene que responder eso En lo inmediato No puede pasar de uno o dos días Tiene que Que Cominar A Manuel Crespo Que no es un Dirigente político cualquiera Es el Delegado De uno de los principales Partidos políticos De la oposición Que ha hecho una denuncia En el sentido de que En las elecciones que vienen Va a haber un fraude Y si todos datos concretos Que viene un hacker De que se yo a donde De otro país Que está llegando Por el Aeropuerto de Igüero Y que lo está recibiendo aquí El El servicio de inteligencia Del gobierno El DNI Para hacer un fraude Un fraude En las elecciones que vienen Esto algunos pueden interpretarlo Como un adelanto ¿Verdad? Como un Como le dicen aquí Un Un grito adelantado Sobre el temor De perder De los resultados electorales Pero yo también lo veo Como una forma Y una oportunidad Que debe aprovechar El presidente de la Junta Para Recomponerse Y para rescatar La firmeza Que en cierto modo Él La ha perdido En este proceso electoral Firmeza que tiene que tener Un presidente de la Junta Para finalmente dar resultados Electorales Que sean creíbles Y que Y que Puedan evitar Cualquier catástrofe Que pueda producirse En el país Ya tuvimos la La experiencia De las elecciones pasadas Que se suspendió La La Las elecciones municipales Y eso Estuvo a punto De crear un caos En la República Dominicana Gracias a Dios Aquí Tenemos madurez En la clase política Y en el mismo gobierno Y evitaron Que eso se produjera Y pudimos hacer Nuevamente las elecciones Pero no queremos Que eso se repita ahora Porque ahora Las elecciones Se sienten más Polarizadas Que las anteriores Ahora son Tres partidos políticos Con posibilidades Los tres Tres partidos grandes Que están compitiendo Y entonces Eso va a producir Quizás Un resultado electoral De poco margen Y si eso ocurre Entonces tiene que haber Un árbitro electoral Que tenga la firmeza suficiente Para dar a conocer Unos resultados De manera Categórica Y un ganador De esas elecciones Entonces El señor Jaques O la Junta Central Electoral Vamos a decir Desde que fue juramentado El 20 de noviembre En noviembre El 2020 Por el Senado De la República Se han venido Produciendo Asuntos En la Junta Que Traspiés De la Junta Central Electoral Como aquel Porque yo voy a citar Solo alguno El padrón electoral Se comenzó Organizando el padrón De los partidos políticos Para hacer Los procesos internos De los partidos Y Y entonces Se descubrió Después Una dualidad En personas inscritas En varios partidos políticos A veces Entre 3 y 4 partidos políticos Una misma persona Bueno La Junta Estableció un mecanismo Para corregir eso Pidiéndole una carta De esas personas Que estaban En dualidad De padrón A la Junta Central Electoral Para corregir Bueno Finalmente no lo corrigió Y eso quedó En el aire Y ahora se da el caso De que los partidos Tienen En sus padrones electorales Una suma de electores De más de 9 millones De personas Y el padrón electoral Apenas tiene 8 8 y algo Millones y algo De electores Entonces ahí No se pudo hacer Otro caso Lo del 20% De las reservas Y las alianzas electorales Ustedes recuerdan Que la Junta Emitió una resolución Diciendo que Los partidos Deberían Tenían que Reservarse El 20% De sus candidatos Por nivel electoral Por nivel de elección Sin embargo Los partidos Protestaron Y la Junta Finalmente Se volvió un tollo En este aspecto Confundió El asunto De las reservas electorales Con las alianzas Y finalmente Los partidos Se reservaron Mucho más del 20% De su matrícula De candidatos Por ejemplo En el caso De los senadores Cada partido Tenía que reservarse 6 senadores De 32 que existen En el país Pero la mayoría Se reservó De 10 y hasta 12 Y así Así ocurrió También en las Candidaturas municipales Bueno ahí La Junta También fue Desautorizado Por los partidos Políticos Pero después Vino el asunto De las pancartas Y las Y los víctines De los partidos Políticos La ley electoral Establece que Mientras la Junta No emite El manifiesto De inicio De campaña Electoral Que lo hizo En estos días Fue Los partidos Políticos No pueden Hacer Mítines Al aire libre Ni pueden Tampoco Poner propaganda De tiempo Bueno pues Los partidos Desobedecieron eso Y la Junta Lanzó un ultimátum Que en 15 días Si no lo quitan Usted va a ver Lo que va Ustedes verán Lo que va a pasar En el país No pasó nada Pasaron los 15 días Y no pasó nada Y eso quedó También en el aire Y aquí tenemos La contaminación Visual Del país Y está Desde hace Más de un año Cuando la ley Electoral establecía Que era apenas Hace 10 días Cuando debía iniciarse Ese proceso De propaganda Y de mítines Electorales Bueno todo eso Ha ocurrido Y la Junta No ha hecho nada Ahora Se produce esta denuncia Si la Junta No hace nada Con esto Entonces Puede seguir Profundizando Ese Ese ambiente De descrédito En el electorado Y en los partidos Políticos Porque Manuel Crepo Es delegado De la fuerza del pueblo De la Junta Entonces La Junta Tiene que llamar A Manuel Crepo Y decirle Ven acá Tú tienes prueba De estas denuncias Y si no la tiene La Junta tiene que tomar Una decisión Porque no puede estar En ese En una situación Ahí de que todo el mundo Tire el ping pong Con su moral Pública Porque al final No va a tener credibilidad Como dije Para dar el resultado electoral Entonces Román Jaque Póngase la pila Que estas elecciones Van a ser Bastante competidas Y Y desde ahora Ya comienzan La gente dice que Cuando Cuando una película Va a ser buena Se ve desde los trailers Los trailers Electorales Ya comienzan A enrarecerse Y usted tiene que estar Con la moral Bien en alta Y Con la credibilidad Suficiente En la población Para evitar Que aquí tengamos Un Un caos El día de las elecciones O que no podamos Dar los resultados En el momento Que la gente Lo espera Inmediatamente De manera que Ahí está el llamado A Román Jaque Para que se ponga la pila Y esclarezca Esta denuncia Que ha hecho Este delegado De la fuerza del pueblo En En los medios De comunicación Adelante Francis De la fuerza del pueblo